El mundo de las prisiones es pequeño, con dificultades, pero también con esperanza. En él la iglesia se hace presente para acompañar y anunciar un futuro con libertad, a personas que realmente lo necesitan. Ellos no son distintos que nosotros, cualquiera somos capaces de lo mismo. Pero quizás nuestra vida ha tenido menos dificultades, más compañía, mejores amistades. Pero quienes viven en la cárcel no necesitan más juicios, necesitan más ayuda, más compañía, más cercanía. Necesitan la buena noticia, que se hace presente cada semana con centenares de voluntarios, sacerdotes y laicos. Se unen para celebrar la gran esperanza que trae Jesucristo de la liberación del pecado y de la muerte. Además, en el momento de volver a la calle, la iglesia ofrece caminos de acogida, de inserción y de acceso al mundo laboral. Este compromiso de la iglesia brota desde sus orígenes, con un mandato explícito del Señor. Estuve enfermo o en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo o en la cárcel y me visitasteis. ¡Gracias!